Se imaginan que van a comprar el periódico donde quiera que vivan en el mundo y dicen me dan corriere de la acera y el periódiquero les contesta no, le voy a dar el New Era en inglés y este paquete de chicle de menta para que te veas dura recostada al carro o que cogen un taxi, almeaza que hoy juegue el Inter por favor y el taxista le diga no, la voy a llevar a Santiago Bernabéu que a usted le pegue más el Real Madrid bueno, pues eso es lo que pasa en una peluquería un sitio donde pides una cosa y el peluquero hace lo que le da la gana por esta razón lo primero que haces cuando sales de la peluquería es buscar un espejo y ponerte el pelo a tu manera y digo yo entonces, ¿para qué vas? yo creía que la peluquería es un sitio del que hay que desconfiar porque todos te lo hacen por la espalda es curioso, a la peluquera corres por cualquier motivo engordas, te deprimes quieres parecerte como tu hija estás celosa y en vez de fugarte con piel brosna que es lo que deberíamos hacer todas te vas a la peluquería y le dices al peluquero cortame el pelo por aquí quiero un cambio de imagen total y ya lo creo que te cambia la imagen te deja como si te hubieras metida la cabeza en una freidora te ves tan extraña que se te olvida la depresión que tenías y te pegas otra depresión atrás o sea, que en la peluquería no te quitan la depresión simplemente te la cambian de sitio o de perspectiva y de ahí está propio el éxito en una peluquería a los 5 minutos ya te han convertido en una de especio para que se te olviden las penas que tú traías te ves sentada frente de un espejo embadero embadurnada con chorreras de tinte resbalándose lentamente la cabeza envuelta en papel al bal y oliendo huevo podrido con una crisis de abstinencia nicotínica porque ni loca sales a fumarte un cigarrito así a la calle con toda la porquería que tú tienes en la cabeza el riesgo que el último admirador que te quedaba en el pueblo salga directo al psiquiátrico por su tiempo que te vea ¡ay! calabado así que te miras en el espejo con cara de perro apaleado y piensas me falta que me salga alguien con una tripa joder estás hecho un espantazo y es el momento en que el peluquero se aprovecha de ti para ponerte todavía más poting cha 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 la técnica utilizada es la siguiente primero un poco de peloteo para eso usa una de las chicas que lo asisten tienen unas pestañas preciosas así muchas gracias y luego te mete la cuña sí son preciosas lástima que lástima que qué que tengas el pelo tan pobre y apagado pobre y apagado qué horror y qué puedo hacer y entonces te coloca pues mira por sólo 50 euros vaya 40 para ti te vamos a dar un tratamiento de colágeno de placenta de foca que va a quedar perfecta vaya 40 euros mil cubos casi 60 dólares y qué sé yo cuántos yen ya pone bueno te dan ganas de decirle oye y por qué no me estropean las pestañas que me salen más baratos pero eres incapaz de negarte yo creo que con tanto olor a laca sin los espejuelos estás endrogada vaya no ves nada en medio de esa fábrica de polvo y le dices a todo que sí te voy a hacer una mecha y tú ok desde luego hay que ver qué obsesión tienen todas las peluquerías con las mechas es un problema es la enfermedad en las mechas es el síndrome del peluquero mecha es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que una mujer llegue a una peluquería y no salga rubia y con mecha aunque sea rubia también sales rubia pero con mecha más clara y no te dejes poner rubia porque si no sales oscura con mecha de cualquier color que es lo que me pasa a mí que esto es otro truco de la peluquería para ser clientes de por vida una vez que te ciñe ya estás condenada a seguir acudiendo de por vida para no deceñirte porque en la peluquería nada es permanente ni siquiera la permanente que es permanente a veces vas a la peluquería con un recorte de una revista para que te corten el pelo como Mc Ryan en realidad no quieres el pelo de Mc Ryan quieres la cara de Mc Ryan el cuerpo de Mc Ryan el dinero de Mc Ryan y tal vez una imitación del marido de Mc Ryan eso es un buen tiempo lógicamente y entonces las peluqueras que tienen que buscar la vida para explicarte que con esos cuatro pelos parados y canosos que te quedan y que además te nacen en la coronilla con tres remolinos de buena hija de tu santo es imposible lograr un flequillo espeso y que lo más que pueden hacerte es el moño de Crudela de Mon o la peluca de Sofía Loren si se bate con una batidora de palito pero lo peor es cuando el peluquero termina contigo y te miras al espejo te ves rara con una cara como asustada o de una que la han violado una serie de minipichis y vuelves a casa escondiéndote por los portales para que no te vea nadie conocido y como necesitas que alguien te diga que te queda bien le preguntas a tu marido cariño te gusta que es lo que me tiene que gustar pues el pelo el pelo si estás muy guapa como era que lo llevabas antes pues eres skinhead o no jodas y tu como llevabas antes el pelo socalvo de potas antes por lo menos llevaba total que al final tanto esfuerzo para nada porque el nunca lo nota sabes lo que pienso hacer la próxima vez que me encuentro un poco deprimida y mientras ganas de meterme en la peluquería me jugaré con pierdo o con cualquiera que pase a ver si en eso se da cuenta mi marido hombre con pierdo con pierdo con pierdo